Va a pagar cerca de 100.000 pesos en mayo, un poco más de 99.000 es lo que se definió en las últimas horas y que fue comunicado por el gobierno nacional en la mañana del miércoles. Un incremento, un ajuste del 9,4% y con este ajuste está totalizando más de un 100% desde diciembre cuando asumió este gobierno, está ya duplicando esos valores. Exactamente, porque había empezado en 22.000, pasó a 34.500, a 45.000 y va a redondear más del 100%, el 110,7%. Exactamente, un poco por encima de la inflación, cumpliendo un poco la promesa de que los sectores más desfavorecidos iban a tener garantizado su apoyo. Bueno, hay algunos valores que se remiten a la cantidad de hijos que tiene cada asignación universal, cada familia. Y ahí lo tenemos en pantalla, 48.125 se va a cobrar en mayo por un hijo, 75.468 por dos hijos y la cifra que estábamos dando recién. Claro, 99.531, casi 100.000 pesos en caso de que haya tres hijos o más. Esto considerando que es el tope. En caso de que haya una familia con siete hijos, a esa mujer se le da una pensión especial como ayuda. Pero esto, recordemos, tiene un destino alimentario, es un dinero que debe usarse para alimentos, salvo para bebidas alcohólicas. Gracias. 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 Gracias.